Cada día, cada noche como hoy, al saber que no estás a mi lado, te extraño como nunca. Me viene a la mente el momento en que te despediste, y desde el estribo, con un beso y una sonrisa, pasé mi mano sobre tu rostro, y así, te di la bendición del Señor. ¿Sabes? Te admiro. Me siento orgullosa de ser tu mujer, ser parte de un verdadero hombre, de un ser que lucha día con día para que el pan nunca falte en nuestra mesa. Mi amor, cuando vayas por caminos áridos o húmedos, fríos e intempestivos, recuerda que para nosotros, tu familia, eres nuestro rey. Y para los niños, nuestros pequeños hijos, significas lo máximo, nunca los defraudes, nunca actúes para amar y enseñales el bien, la rectitud y la disciplina que te has forjado siendo un rey del camino. Cielo, cuídate mucho, y a la distancia, miro al horizonte, y a la par de una lágrima, esbozo una sonrisa, esperando la alegría de tu llegada. Para ti, siempre tuyo. Para ti, siempre tuyo.